Las autoridades han venido realizando el cierre temporal de varios establecimientos públicos en el municipio. Estos cierres se han dado como consecuencia de no contar con la documentación requerida por la ley para su funcionamiento. Ya se han hecho varias reuniones con, por ejemplo, el sector, el gremio de los cantineros, al cual se les ha hecho qué documentación deben tener en su establecimiento abierto al público. Para con eso, cuando se hacen los controles, pues se van a evitar de pronto un cierre o el pago de una multa. Inclusive el fin de semana también hicimos el control por el sector de la avenida, en donde se cerraron tres establecimientos abiertos al público, ya que ninguno contaba con ningún documento que exige la ley. Con el fin de evitar nuevos cierres, se tiene programado para los próximos días la realización de una nueva reunión informativa. Para que salgan de dudas, explicarles bien qué documentos son los que deben tener, aunque repito que ya se han hecho dichas reuniones, sino que lamentablemente hasta que no nos tocan el bolsillo, no nos sancionan, pues no aprendemos a tener toda nuestra documentación al día. De acuerdo al Código Nacional de Policía, el comandante de estación tiene la potestad de cerrar de tres a diez días, dependiendo la gravedad por la cual se está cerrando el establecimiento. Por lo menos cuando es por documentación, normalmente se ha cerrado tres días, cinco días. Es así como durante las dos últimas semanas han sido sancionados seis establecimientos por no contar con toda su documentación al día. ¡Gracias!